Camino que vas con rumbo Que vas con rumbo al cielo Camino que muy poquitos Han querido caminarlo Ni el tiempo ni venda vales Jamás lograrán borrarlo Este camino es muy bueno Yo quiero recomendarlo Aquí se pierde el que quiere Pues todo lo va marcando Es la verdad de la vida No vayas a despreciarlo Si quieres andar por él Seguro andarás también Este camino es la vida Tú llevas la garantía Y no te vas a perder Si quieres andar por él Seguro andarás también Gracias de noche o de día Aquí nadie se extravia Y al fin llegarás también Este camino, mi amigo Jamás yo podré dejarlo Ya muchos están perdidos Por no querer caminarlo Por eso, amigo, te invito Ya deja de andar por él Si quieres andar por él Seguro andarás también Este camino es la vida Tú llevas la garantía Y no te vas a perder Y no te vas a perder Si quieres andar por él Si quieres andar por él Seguro andarás también Y hacia de noche o de día Aquí nadie se extravia Y al fin llegarás también Ya, 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 ya Y al fin llegarás también